Buenas tardes, gracias por acceder a Panorama a través de Prensa.com. Les saluda Priscila Pérez, enseguida los temas para ustedes hoy. Los coloneses celebraron este 5 de noviembre, el día de la consolidación de la separación de Panamá de Colombia, con los acostumbrados desfiles y actos protocolares en los que participó el presidente de la República, Juan Carlos Varela. El mandatario presenció la lucida participación de las bandas musicales de los distintos colegios y delegaciones gubernamentales de la costa atlántica y aprovechó para recordar que se trabaja en los proyectos de renovación urbana en Colón, para los cuales se destinarán unos 500 millones de dólares. Y agentes de la Policía de Tránsito implementaron el operativo de retorno, que se extenderá hasta las 6 de la tarde, desde Quesos Chela, en Capira, hasta la Espiga de la Chorrera. La Dirección de Operaciones del Tránsito informó que durante el operativo denominado Patria se contabilizaron cuatro muertes y 200 personas lesionadas por accidentes de tránsito. Se impusieron 5.542 boletas, 467 por exceso de velocidad, 243 por conducir en estado de embriaguez, entre otras infracciones. En materia internacional, los republicanos conquistaron la totalidad del Congreso en las elecciones legislativas de este martes, que dejan al presidente Barack Obama y sus aliados demócratas frente a dos años de difícil convivencia. Los adversarios del mandatario conquistaron y reforzaron su mayoría en la Cámara de Representantes que mantienen desde 2010, lo que los coloca en posición directa para dictar la agenda parlamentaria de Obama. Y Teresa Romero, la única paciente con el virus del ébola en España, fue dada de alta hoy tras un mes de hospitalización. Romero podrá hacer su vida completamente normal porque fue curada según los especialistas. La auxiliar de enfermería, visiblemente emocionada, alabó la labor de sus compañeros y la atención que recibió cuando creía que iba a morir. Si Dios hizo el milagro, sin duda se sirvió para ello de mis compañeros. Unos médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, cerradores, personal de limpieza, personal de seguridad, etc. Si no ha nombrado a nadie, bueno, pues es que está aquí nombrado también. Que ha demostrado que tenemos la mejor sanidad del mundo. Profesionales anegados, que pese muchas veces a la nefasta dirección política, son capaces de obrar milagros. Yo soy uno de ellos. Y el tenista español Rafael Nadal salió del hospital este miércoles tras ser operado de apendicitis. Aunque un poco adolorido, el deportista dijo que se enfocará en su recuperación y ya no tener dolor para retornar a los entrenamientos. Bueno, al final es una operación de apendicitis normal y corriente, simple, o sea que todo ha salido bien y contento por ello. Estoy aquí para dar la cara, agradecer el interés que habéis tenido en mi recuperación. Como sabéis, pues como veis, estoy bien, todo ha salido bien y agradeceros eso. Y desde adentro, cuando esté mejor, cuando esté para hablar, pues ya hablaremos y haremos valoración de todo lo que ha pasado este año y de lo que viene para el siguiente. Ahora demos un vistazo a lo que publica la prensa en su edición de este jueves en Nacionales. Hubo algunas protestas durante los desfiles en la provincia de Colón. En Mundo piden investigar al jefe del gobierno en Hong Kong. Y en Vivir Más busquen los detalles del musical Los Locos Adams, que estará en escena del 7 de noviembre al 7 de diciembre en el teatro en Círculo. Recuerda que puede darle seguimiento a los temas que presentamos en este espacio y otros en Prensa.com. Que tengan buenas tardes.